¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero amor ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Por ramos de besos y escuchábamos caer Sobre los techos decir Lluvia de otoño en abril Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Ay, a Lely, pobre de mí Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba a mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Como un gatito siamés Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Y se enredaba a mis deseos de volar Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno cómo hacer para olvidar Que baile en mi celda con tus sombras sin parar ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel Ay, a Lely Pobre de mí Ya sabrá el infierno